La Luna Entre la jara escondido Llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiendo al ver que se ha ido Este tor enamorado de la luna Y abandona por la noche en la maná Pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los roberos de los montes le besan la flente Y las estrellas de los cielos le bañan de plata Y el torito que bravío de casa valiente Y abanico de colores parecen sus patas Ese tor enamorado de la luna Y abandona por la noche en la maná Pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los roberos de los montes le besan la flente Y las estrellas de los cielos le bañan de plata Y el torito que bravío de casa valiente Y abanico de colores parecen sus patas Y la luna coquetea con el tarot Y la luna coquetea con el tarot